nadie es responsable por las acciones de los hijos pero es muy sospechoso y hay que investigar y sobre todo el congreso colombiano va a tener que hacer porque el hijo del presidente petro nicolás petro va a caer en las manos de la justicia colombiana por lavado de dinero según el hijo del presidente petro él le dio a la campaña presidencial de su papá y actual presidente dinero del narcotráfico esto hay que investigarlo repito no sabemos si en realidad el hijo del presidente actual de colombia está involucrado en el narcotráfico pero ya hay cargos en su compra el congreso federal colombiano tiene que averiguar y el pueblo colombiano tiene que saber si su actual presidente recibió algún tipo de dinero del narcotráfico para llegar al puesto presidencial eso es lo que tienen que hacer los colombianos por eso yo siempre digo que las instituciones colombianas se tienen que preservar porque son las cortes en el congreso es la sociedad civil la que tiene que averiguar cualquier desorden que produzca o que o que al que sean acusados algún funcionario público nadie puede estar por arriba de la ley ni en los eeuu ni en colombia y si ahora el hijo del presidente es acusado de la de narcotráfico de lavado de dinero se tiene que averiguar si algunos de esos dineros llegaron a la campaña presidencial que lo puso en este momento en el palacio de nariz mándenme sus comentarios